¿A quién entrevistaste? El viernes pasado, Teatro en Breve inauguró una... El teatro pasado, Teatro en Breve. Venga, Víctor, venga. No, pero vi la nota. Ah. A ver, ¿qué era? ¿Quién la hizo y quién la calificó? Ya, andale, andale. No, pues tú, seguramente. ¿Qué calificación le pusiste? Diez, amigo, como todas mis notas. Ah, no es cierto. Oigan, Eduardo Ñañez asistió... Ñañez. Eduardo Ñañez. 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 Las que te han de ver dado. ¿Ya me dejas dar mi nota? Sí, ya, ya, ya. Bueno, ¿se tocó bofetadón o no? No, amigo, pero yo iba protegido, iba así como esquivando cualquier cosa. No, Eduardo se portó muy bien. Eduardo Ñañez, Patio, para hacer una entrevista el viernes pasado, donde responde a unos halagos que le dio Erika Buenfil. Sí. Él quiso corresponderle, pero no le salió muy bien, miren. No, sí le salió bien. Muy simpático. Eduardo Ñañez reacciona a lo dicho por Erika Buenfil en cuanto a que cuando protagonizaron una telenovela hace varios años, las escenas candentes que hicieron juntos le elevaban la temperatura y, por ello, tuvo que autocontrolarse varias veces para no terminar enamorada del actor. Y aunque Ñañez quiso corresponderle al cumplido, no le salió del todo bien. Pero a ver, ¿quién no se enamoraría de Erika Buenfil? A ver, la neta. Está sabrosa la gordita. Está sabrosa la gordita. Está sabrosa la gordita. Está bien. O sea, está bien. Me gustan, como dijera Pedrito Fernández, ¿no? La salta a las gordas y las chiquititas y todas. ¡Sala, mamacitas, que ya llegó su aventurero! En otros temas, y hablando de excompañeras de trabajo, así se refirió a los rumores que aseguran que Angélica Rivera volverá muy pronto a la actuación y que incluso ya podría estar trabajando de la mano de Argos, la productora de Epic Menu y Barra. Lo que pasa es que no puedo opinar de eso porque no soy la boca de Angélica. ¿En cuánto...? ¿Te gustaría trabajar con ella? Siempre me gustaría trabajar con todas mis compañeras que he trabajado. Y con ella, imagínate, hicimos una gran novela, una gran historia de amor que le gustó a todo el mundo y en todas partes del mundo. Trabajar con Angélica sería un enorme, enorme placer otra vez. Eduardo apadrinó una obra que se presenta en la doceava temporada de teatro en breve en la casa del Indio Fernández, con imágenes de Jorge Casasola paraventaneando con información de Ricardo Manjarres. Lo que sí les puedo confirmar es que Angélica Rivera ya está en un proyecto televisivo con VIX. Entonces sí regresa a la actuación. ¡Claro, ya está de regreso! Y lo que dijo en relación a Erika Buenfil, yo no lo veo tan malo. No, hay ninguno, no. Es simpático. Además es con mucho cariño. Nos vamos al extremo. También es el tono en el que se dicen las cosas. Aparte él lo dijo de una manera muy simpática y divertida. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.